Vamos a ver un video de Karim Barreiro. Karim Barreiro sigue siendo cuestionada y supuestamente se vio en los rumores de que estaría separada de su esposo. Ya se estrenó BLN en Quito y ahora dice, bueno Karim, ¿cómo haces con tu esposo? ¿Estás o no estás? Cuéntanos la verdad. Y además también responde que hay de cierto en que la polémica con la Totó y Jimar es puro show. ¿Qué dice? Escuchemos. Sigo viendo full preguntas sobre esto. Recuerden que ya les conté que yo me vine con toda mi familia, o sea, con casi toda mi familia a Quito y vivimos acá. El único que quedó por allá es mi esposo por su trabajo, pero ahí estamos todos aquí, 24-7. A ver, recuerden que es televisión, que BLN es un show de espectáculo y es un reality, donde todo lo que suceda tiene que ser expuesto, todo lo que se rumore tiene que ser expuesto, todas las caras que hagan, todas las opiniones vertidas tienen que ser expuestas. Y yo no hago pelear a nadie ni separar a nadie, mucho menos la producción. En mi caso yo soy la vocera, la que conduce y anima el programa junto a Eduardo. Y en el caso de la producción son los que organizan el contenido. Organizan, eso quiere decir que de lo que hay, ubican en su posición, horario, etc. Entonces, lo que llegue a pasar no es nuestra responsabilidad. Ok, con esto minimiza o al menos baja un poco la candela de que no hay separación ahora, pero ¿qué va a pasar a la larga del tiempo? Mira, yo creo que cuando en la relación están las bases bien puestas, pueden vivir en la china, en la conchinchina y la relación no va a terminar. Y yo sí sabes que, yo siento que la gente está exagerando lo que hacen los comentarios en cuanto a que se van a separar o esto. Estamos en Ecuador, los vuelos a Quito son 30 minutos y son súper baratos si los compras con tiempo. Salen en 40 dólares, 50 dólares. Entonces, para mí el tema de la lejanía no creo que sea algo que vaya a influir en la relación o que sea un problema a la distancia. Que existan otros problemas y que esto se suma el tema de que tiene que viajar, es que ahí tú le vas a ver un problema. Pero hemos podido observar durante todo este tiempo que la relación de Karim y de su esposo es una de las relaciones más sólidas de la farándula nacional. Puede ser que nosotros nos equivoquemos por lo que vemos en las redes sociales, que no siempre es la verdad. Pero hasta el momento no hemos escuchado en esa relación, en esa familia, que haya existido alguna polémica de que hayamos visto en algún momento a Karim Barreiro peleándose con el marido, que se haya expuesto algo. No ha habido jamás un tema como tal. Entonces, yo sí creo que por ese lado no va a pasar nada. Y más bien, creería yo que esto le va a dar una chispita a la relación, porque tú extrañas a tu pareja, ¿no? Claro. Si no la ves a menudo y si estás muy enamorado, entonces yo asumo que su esposo buscará todas las formas de seguir disfrutando de su esposa. Eso va a volver a levantar el fuego. Se pone más caliente. ¿Ustedes creen? Yo no me confío a esas relaciones a distancia, la verdad. No, no. Pero es que Santi, estamos a ni una hora. Así es. O sea, no es imposible. No es imposible. A ver, hablemos de que si hubiese sido, por ejemplo, cuando se dio el tema del poder del amor, que muchos de los chicos terminaron sus relaciones antes de eso. Porque te ibas a otro país, a otro continente, y ahí la cosa estaba más difícil. Y sumado a que era un reality donde ibas a buscar pareja. No, y muy aparte de que, como tú dijiste, es un hogar consolidado. Ya es algo muy difícil que eso de ahí vaya a terminar. En realidad, yo creo que al menos ella, Karim, se llama, verdad, esa presentadora, ella es una persona muy seria y que ha sabido llevar su relación ante cualquier cosa. Es madre y yo no la he visto ahí expuesta en ningún tipo de polémica. Así que yo creo que eso nomás es puro chisme. A mí me estaban cuenteando que también ya había terminado con mi esposa. Allá la divorciada. Ya me habían divorciado. ¿Por qué? Porque me veían fotos solo contigo. Ahora estaba ya divorciada. ¿Cómo? Pero tu marido, ¿qué te dicen? Sacan a pasear, pues, les dices, no me sacan. Claro, pues. ¿Cómo? Es que yo me lo tuve a Santiago y yo que soy su hombre. Oye, yo hasta me asusté. Yo dije, ¿cuándo me divorcio que ni cuenta me he dado? ¡Ah!